Hoy 10 de agosto el gremio de arroceros se manifiesta por las diferentes calles de nuestro municipio en Granada Meta con el fin de alzar su voz de protesta. El gobierno no le brinda las condiciones para seguir cultivando la tierra en la región del Ariari. A esta movilización también se vinculan en los diferentes municipios y departamentos de nuestro país Colombia con el fin de que sea un solo grito. Por eso sabemos que las condiciones que le está brindando el gobierno nacional a todo el gremio de cultivadores no son las mejores. Por eso ellos hoy alzan su voz de protesta y reclaman sus derechos. Una iniciativa que arrancamos unos agricultores, pues esperamos o ya acordamos establecer una base de datos con toda la gente que vino de las diferentes veredas y municipios para empezar a organizarnos mejor y con tiempo programar ya una movilización o un paro de los productores. Porque si esta situación, si el gobierno no cambia las políticas y no protege realmente el campo, pues ¿qué hacemos nosotros los agricultores y los productores? Tenemos que tomar las vías de hecho para poder establecer nuestros derechos que tenemos porque el gobierno nos pide que sembremos comida y cuando sembramos y sacamos la comida al mercado, entonces los precios no compensan los costos de producción de los diferentes productos agropecuarios. Y por lo tanto necesitamos que el gobierno se ponga serio, responsable y fie una política de defensa de la producción nacional, defensa de los cultivos, de todas las... Si quiere que la gente deje de sembrar coca, tiene que apoyar y subsidiar al campo, a los agricultores, a los plataneros, a los yuqueros, a los roceros, a los piñeros, a todos los sectores, porque del contrario, paz no va a haber en Colombia mientras haya hambre y mientras lo poco que tenemos, lo perdamos con las entidades financieras porque los productos no nos dan para pagar lo que producimos y cultivamos. Porque cultivamos y somos rentables y las producciones son buenas, pero resulta que el gobierno cuando sacamos el producto no establece unas reglas de juego para la comercialización. Sí, de esto, si no se sale, yo pienso que de aquí hoy, no solamente nosotros estamos aquí en Granada, están en los municipios que son agrícolas, porque aquí tampoco las problemáticas son solamente del arroz, porque igualmente el plátano tiene un precio muy deprimido, la yuca sin ni que decir, cuando a un hectáreo de yuca toca meterle entre 4 y 5 millones de pesos, se está haciendo por ahí uno y medio con ventas buenas de yuca porque el precio se deprimió, eso todo el mundo esperaba, como tuvo un precio histórico de entre 30 y 40 mil pesos bolsa, hoy se está vendiendo entre mil y 6 mil pesos la bolsa, dependiendo de la calidad, si es de mesuna o de año, si es playera, tierra negra o colorada, que esa es la clasificación que se tiene. Y los otros renglones pues tampoco han servido, porque las frutas tampoco han tenido el mejor precio, en este momento yo creo que los recheros también, la gente ganadera también yo creo que va para acá, ayer incluso me dijeron que habían embargado a unos amigos que eran los demostrar, es decir, eran los bollantes, y si esos son, entonces yo pienso que algo le está pasando a nuestro agro, que lo narcotizaran y entonces la gente perdiendo gana y entonces son los empresarios de mostrar, de resto yo los veo aquí todos, en el piso, y mejor dicho yo no quiero imaginarme octubre, que esto va a ser una crisis, una de bacle muy grande la que se nos avecina, porque la cosecha es muy regular, pues buenas producciones, pero precios muy regulares, y yo no creo que la industria ahorita le hable. El único sitio de comercio de todos los productores es la central mayorista de Abastos, el cual esta se llenó de comisionistas y personas que no regulan la entrada de nuestros productos a la central, les interesa la comisión y regalar nuestros productos, eso es algo que nos tiene gravemente en la quiebra, porque no tenemos a quien venderle, y el Estado no ha buscado políticas para mirar cómo nosotros podemos vender nuestros productos, esto es lo más grave que tenemos y que los que nos tienen en la quiebra a todo el mundo, esperamos de que por parte del Estado haya alguna forma como aliviar esta parte que es la comercialización, estamos llenos de intermediarios, nuestros productos no valen nada, pero al consumidor final los va a comprar muy caros, porque todo, quiero poner el ejemplo de una bolsa de yuca, que acá se vende en 4 mil pesos, y el consumidor se la come a 500 pesos libras, una bolsa de yuca tiene 60 libras, vale 6 por 5, 30, 30 mil pesos, hay 4 mil de inversión que hacemos los productores que recibimos como pago de lo que producimos, y 6 mil de gastos de llegar aquí a Bogotá, son 10 mil que se completan con gastos de llevada y todo, y el productor se la come por 30 mil, se están quedando 20 mil pesos en manos de los intermediarios, que eso es algo que nunca se mira o lo mira el Estado, que no regula, que no vigila, que no nos ayuda a controlar esta parte, y quienes están llenando los bolsillos son los intermediarios y los productores día a día. Procedo que todos estamos afectados en manos y el gobierno no nos soluciona nada, entonces estamos haciendo esta protesta y de pronto mejora la cosa. ¿Usted es cultivador? No, pero le ayudo a los grandes cultivadores, entonces soy empleado de ellos, manejo maquinaria, sí señor, correctamente. ¿Crítica a la situación en el campo? Crítica, crítica, derracamente, fuertemente. Sí, entonces estamos manifestándonos a ver pues qué nos resuelven. Entonces, así, muchas gracias. Llevo liderando en la federación más de 35 años, hoy por hoy nos encontramos abocados aquí en una marcha nacional en las zonas de producción de arroz, por los incumplimientos del Ministerio de Agricultura y en cabeza del ministro, en la cual nos lleva prometiendo desde que entró al ministerio un poco de soluciones al sector del campo y las cuestiones son nulas. Podemos ver que hace dos años la carga de arroz valía 136 mil pesos, con unos costos totalmente diferentes a los que tenemos hoy, el año pasado 124 mil, y hoy estamos alrededor de 95 mil pesos, con la condición de que los molinos, que son dos o tres, no nos reciben, sino únicamente la gente que tenga cartera. Entonces, bajo esa situación nos están abocando a una total ruina, a una total pérdida, y la gente no, o sea, no aguantamos, y el gobierno no quiere entender que fuera del problema económico que se viene, es el problema social también en todas las regiones productoras de arroz. Hoy yo considero que estamos aquí alrededor de unas 500, 600 personas que nos han estado acompañando solidariamente, pero el sentir a nivel nacional es que en este momento los 250 municipios de Colombia productores de arroz estamos abocados a la total ruina y quiebra. El gobierno se inventó un programa que llama Plan Colombia Siembra, en la cual la meta era llegar en estos tres o cuatro años hasta un millón de hectáreas más de las que se sembraban. Nosotros como agricultores le hemos jalado a la propuesta y lo que vemos es que hoy con las producciones no tenemos ninguna garantía de comercialización ni de recibo con unos precios totales de ruina. No hablo solamente por el arroz, la cuestión de los yuqueros, una bolsa de yuca de 32 kilos la están pagando entre mil y mil 500 pesos, eso es inaudito, vale más la arrancada, vale más la bolsa, vale más el flete que beneficiarnos de ese producto. Es a tal situación que la gente ha llegado a meter el rastra otra vez nuevamente a sus cultivos después de un año de espera. La situación con los piñeros está en la misma situación, con los fruteros la misma situación, el maíz no se diga, yo llevo tres cosechas consecutivas perdiendo de a millón y medio de pesos por hectárea. La realidad es que hoy en día si hacemos cuentas y miramos cuánto vale la inversión de una hectárea de arroz está por encima de los 5 millones de pesos y si cogemos 80 bultos, 40 cargas a menos de 100 mil pesos quiere decir que estamos perdiendo alrededor de millón, millón y medio de pesos. Vamos a estar hoy acá pernotando en la vía esperando que otra situación, si el gobierno atiende al llamado que le estamos haciendo pacíficamente, llevamos más de tres meses negociando y esperando una respuesta a unos compromisos que adquirió el ministro el 6 de junio a través de una marcha de arroceros que hicimos con más de 5 mil agricultores a nivel nacional en Bogotá y hoy por hoy vemos que no nos ha dado respuesta ni solución a ninguno de los siete puntos que se acordaron ese día. Entonces, yo la invitación mía hoy a todos los agricultores que estamos de diferentes subsectores es que empecemos a organizarnos para ver cómo es que nos vamos a ir a un paro nacional más adelante pero con todas las de la ley. Esta es la crítica situación que enfrenta todo el gremio de arroceros y cultivadores de manera generalizada no solo en la región del Ariare sino a nivel nacional, nuestro país Colombia. Quienes nos dan de comer, quienes cultivan, quienes producen, quienes invierten en la tierra son quienes se ven más afectados en el día de hoy. Endeudamiento con las diferentes entidades financieras y cero garantías para poder seguir produciendo. Esta es la situación que enfrenta precisamente el sector de arroceros, el gremio de arroceros y que hoy lo expresan a través de las cámaras de ATV Noticias. Un informe para ATV Noticias, Limer Suazalizano.